¡Vai! ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Yo, Paulo, un poco de español, ¿sabes? Espera, ¿o qué te dijiste? ¡Claro! ¡No me tarda! ¡Pero no me tarda! ¡Pero no me tarda! ¡Pero no lo escuchaste! ¿Vas a escuchar? ¿Vas a escuchar? ¡No me tarda! Nada, amigo. Nada. ¡Diesto, ya no me tarda! ¡Bien! ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¿Está aquí, Paulo? ¡Sí! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Ahora, ¿dónde le vas? ¡Dame! ¡Au, está! ¡Lo vi, la pinza! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡AAAAAAAA! ¡No! ¡Dame! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Los vemos! ¡Vamos! ¡No! ¿Quieres algo? Por allí. ¿Por aquí? ¡Bora! ¡Ay, mi profundo! ¡Cá estamos! ¡Gente, me guste el historiador de esta noche! ¿Puedo hacer esto o no? Quiero una parte. Hasta bien. Parte. Te encontras ali a si. Quero llevarlo. Andamos largas, o acordo incluía ajude-a a entrar e a sair. E era só? Só a arriscar a vida por vocês. E o Race paga-te mucho dinero por tu trabajo. Si. Pero no suficiente. Dicen para no abrir eso. Sim. También me dieron para no aceptar subornos. Para no traer a nadie aquí. Para no bater los nus para eso. ¡Más caro servido! ¡Más cuidado con esto! ¡Tengo 300 años! ¿Quién? Yo fui parte de la tripulación del Capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Era un pirata. El pirata que realizó el mayor asalto de la historia. Y no fue apanhado. Era el equipo. Estas 400 dólares en origón. Todo esto en un único navío. ¿Qué es eso, David? Ah, un gancho ahí. Siempre conozco las historias. Vá directo al asunto. Ah, yo ocupo la célula en el punto más alto de la prisión española. Sabe aquí, espero que un día encuentres un camino a este lugar en Fernalco. Que carregues la mi cruz y descubras las riquezas de los parís. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué quieres? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo es que llegas a la cima? Voy a subir. A no ser que quieras ser tu a faze-lo, ya que quieres una parte. No partas el pescocho. Ya. El plan es ese. ¡Ey! Traziste lo que te pedí? Está escondido allí. Basta desde el trabajo. ¡Ah! ¡Cá está! ¡No costones! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué equal de esto? ¡Espera! ¿Qué equal de 3 y a 7? ¿3 y a 7? ¿Y? ¿Qué equal de... ¿Quién? ¿Qué? ¿3... ¿4, 5, 6, 7, 8... ¿Ten? ¡Ey! ¿Ten? ¡Ey! 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 ¿Ey! No, no, no. 3 and 8. 11. No, 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 no. No, 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 no. It's 11. Yeah, it's 11. 11. I'm safe. I'm safe. What is it called? I'm safe. What is it called? I put another knife. I'm not going to pick it up. This is a professor. What is it called? I put another knife. Muy bien, tengo que encontrar la sela más alta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.